Es una denuncia penal por contaminación ambiental hacia el Intendente Cristian Gutiérrez que está arrojando residuos indiferenciados, es decir, de todo tipo, dentro del cauce de lo que es el Río del Campo. El Río del Campo es el principal cauce que tiene la localidad de Aconquija, que la atraviesa de punta a punta y que incluso trasciende la frontera de nuestra provincia y conforma parte de lo que es el Río Medina, que pasa por Concepción de Tucumán. ¿Cuál es el presunto delito, el delito que nosotros estamos denunciando? Es justamente de contaminación porque se tiran residuos, no tan solo los residuos domésticos que puede haber en cada casa, que incluso ya arrojarlos al río está prohibido por ley nacional, por ley provincial, sino también que arrojan restos de residuos que se producen en el mantenimiento de equipos pesados como restos de hidrocarburos, de aceite, de todos los residuos que se generan cuando hay mantenimiento de equipos. Esto afecta gravemente a la calidad de las aguas, no tan solo para el consumo humano, sino para las condiciones de vida de las especies que están vinculadas al hábitat de ese cauce. Y lo otro también es que, nos decían los vecinos, nos cuentan que también van los residuos hospitalarios. Así que imaginemos el impacto que esto tiene y este riesgo a la salud, tanto de las personas como el impacto paisajístico que genera una villa que una de sus principales actividades es la turística. Realmente nos parece una absoluta irresponsabilidad por parte del Intendente, no tan solo una irresponsabilidad desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista ambiental, sino institucional, que esto daña incluso a la economía de la zona y al bienestar de toda la población. Diputado, ¿han podido ustedes recorrer ya la zona con sus equipos? Sí, sí. Es más, nosotros a partir del recorrido que hacemos constantemente a lo largo y lo ancho de la provincia, nos encontramos con esta situación. Nosotros fuimos a Conquija para vincularnos, involucrarnos, perdón, con la realidad de los catamarqueños que residen ahí. Y ahí tomamos nota de eso. No sabíamos de antemano que existía esa situación. Estuvimos conversando con distintos vecinos y nos comentaron eso y de otras irregularidades que las estábamos investigando. Pero esa realmente está infragante y porque aparte se quema basura. Y al quema basura, y esto lo pongamos en el mejor ejemplo, son los neumáticos. Los neumáticos, si están ahí, bueno, son inertes. A lo sumo, son un foco infeccioso y de proliferación de mosquitos como el dengue. Ahora, si se los quema, y si alguien vio quemar residuos y en cualquier piquete lo han visto, el login que se genera y el residuo, que es un polvo que se genera, pone a disposición sustancias que son tóxicas, que son transportables, e incluso algunas que pueden ser diluidas por el agua. Entonces, eso ya es una situación de, no tan solo que pone en riesgo, sino ya directamente arrojar residuos tóxicos en el cauce del río principal de Acoquí. Cambiando de tema, diputado, hoy una nueva sesión de diputados, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, hoy se trataron temas enviados por el Poder Ejecutivo, relacionados al tema de la moratoria, relacionados a la condonación de los empleadores que estaban, que sobre todo son empleadores chicos, que no han cumplido la registración de los sueldos a través de lo que es los libros de sueldo y otras herramientas institucionales de control, y también la suspensión de las ejecuciones fiscales. Y esto, bueno, nosotros hemos acompañado porque entendemos que después de la pandemia y el mal manejo que hubo de la cuarentena comprometió a muchísimas actividades económicas y, bueno, que las han comprometido en sus obligaciones. Esto son obligaciones con el Estado, no son obligaciones con sus empleados. Digo, para que lo aclaremos, para que no haya confusión. Después se trató una ley para el abordaje integral de la salud de toda la comunidad LGTBQ, me parece muy interesante también. Después hubo una declaración de interés de un evento de ciberseguridad y con lo que hicimos tratar el tema de comunicaciones, que es donde debatimos las políticas públicas, donde podemos observar justamente la oposición, las irregularidades que tiene el gobierno y también así los municipios, como en este caso el de Aconquija, lo que está pasando con la salud pública, lo que está pasando con la corrupción de la obra pública, se levantaron y dejaron sin cuoro la sesión. El oficialismo se levantó, dejó sin cuoro y ustedes, obviamente, la sesión se eleva. Sí, sí, porque no tenemos cuoro la oposición, la Unión Cívica Radical, los legisladores juntos por el cambio, con el Frente Amplio Catamarqueño, que está el diputado Ávila, en total somos 16 y se necesitan 21 para que haya cuoro. Y eso es lo que a nosotros nos viene imposibilitando, ¿no es cierto?, poder lograr ciertos pedidos de informe, la interpelación de Niederle, así que esto la sociedad lo tiene que tener en cuenta para las próximas elecciones, para que no tan solo podamos gobernar, que queremos gobernar, queremos la provincia, consideramos que podemos tener una provincia que realmente mejore el bienestar de cada uno de los catamaqueños, sino también para que tengamos más legisladores que estén a la defensa de nuestros intereses.